Ahí va a capturar esa pelota, Quiroga, va Quiroga Alargó por la derecha para Trejo Tira el centro, Trejo, Solvaga, parado con la pelota ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Hay un gol de San Lorenzo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Hay un gol de San Lorenzo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Matías Solvaga! ¡Minuto 5! ¡San Lorenzo 1! ¡Villacubas 1! ¡San Lorenzo 1!